Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Alchila, si pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico peculiar e importante, pero más que tema histórico, y vamos a reflexionar y vamos a desmarañar un tema que, una duda que muchos de ustedes, muchos de ustedes y muchos de ustedes que nos están escuchando deben de tener, y pues, como todas las semanas, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues aquí con toda la energía, ya a punto de entrar a la faceta final de esto llamado semestre número cuatro, ya esperando wey, estoy cruzando los dedos para que nos digan ¿saben qué? Si en agosto se regresa, porque la neta ya está muy de la verga seguir con la modalidad en línea y porque nosotros que estamos en este rollo de la historia, de la historiación, pues queremos ir a los archivos, ¿no? Entonces sí, ya me me emociona pensar que podremos entrar otra vez y a la biblioteca wey, aunque suene muy teto de mi parte, me vale madres, los que nos conocen saben que somos tetos de corazón somos ratones de biblioteca, los ratones de biblioteca Sí, wey, de hecho este, el otro día te acuerdas lo que estaban diciendo los que hablaron en el, la reunión del consejo general wey, sé que probablemente lo de la biblioteca sí se va a un pedo porque no tienen la infraestructura ni para andar sanitizando los libros pues No tienen alcohol Ajá, no, es que lo puede dañar wey, puede dañarlos Algún día les contaré los chismes de la biblioteca Estaría chido que hay una cultura también hacia el uso de los guantes wey, el uso de o no sé, algo, algo para Exacto, sí, pues con los guantes Bueno, es que hay un montón de cuestiones ahí como menciona Alberto, pues esperemos que mínimo pues invierta los recursos para una digitalización masiva de los libros y pues No, 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 mira, mira, antes de que los digitalicen, que su pinche sistema de biblioteca ya no se ande cayendo a cada rato, que por ahí empiecen Fíjate que nunca me ha fallado, eh Ay wey, no, a mí sí Wey, una vez lo necesitaba wey y te juro que Wey, literalmente casi, 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 este, maldigo a muchos nombres Iniciando por alguien que no tiene cabello Ay wey Pues bueno, y estoy también con mi colega y amigo Yoshi Taka López, ¿cómo estás Yoshi? Todo bien Alberto, ya un poco más tranquilo porque la siguiente semana me estaba llevando la chingada porque pues entre una y otra cosa y eso de que me tomé dos días de comisión un puente y un martes que no tenía internet No tenía internet Este, y pues lo aproveché para Y lo aproveché para adelantar Este, ciertos avances que necesitaba para taller 2 Que pues tengo que darle a ese protocolo de investigación para iniciar Pues ya lleno con la tesis y todo Todas esas cuestiones Este, igual, este, como dice Paulino Dentro de poco ya espero Que en agosto anuncien el regreso En teoría lo que dijo el gobernador de Yucatán Es que van a ser dos días a la semana A nosotros no nos afecta porque solo vamos a ir un día a la semana Ay que horror wey Mira que culero que Nos cortaron lo más bonito wey Sí Lo más bonito de la experiencia de ahí de la facultad Nos lo cortaron wey Pues sí, pero ni pedo Pues solo vamos a ir un día a la semana Y probablemente este Pues siempre va a algún lugar A alguna casa De un amigo campechano Bueno, de hecho tenemos las optativas Tenemos los optativos, eso sí es bueno Pero pues como dice Paulino Esperemos que en agosto ya regresar de lleno con todo Ya, honestamente yo en un aspecto personal Estar ya en un aula En la privacidad Tener la privacidad de mi hogar Sí, justamente Ya Poder grabar este podcast de manera presencial En algún momento ya Todos juntos Esperemos ya Los tres Sí, esperemos ya Pues sí Ya Ya veremos qué pasa Les puedo decir Si comentamos este pedo del COVID hasta el final wey Ahí por si Adelante Por si este Alguien se lo quiere saltar Pues va a estar hasta el final Pero bueno Este Les puedo decir Si comenzamos Adelante Cierro 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 Bienvenidos a Alchilas y Paso, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. De los 200 años que llevamos de vida independiente, que bueno 199 pero ya vamos para los 200 ¿no? En 190 podríamos hablar de que la democracia en México no existía, salvo muy pequeñas excepciones. Salvo estas pequeñas excepciones, México era un país para nada democrático. Un ejemplo de ello es sin duda el hecho de que un solo partido político haya estado en el poder por 70 años ininterrumpidos, aún pasando por malos gobiernos, crisis económicas y hasta por periodos convertirse en una dictadura. El PRI siempre arrasaba en las elecciones, daba tantas putizas en las elecciones que tuvieron que crear una ley para que los otros partidos políticos pudieran meter diputados sin necesidad de las elecciones, que es lo que hoy conocemos como los plurinominales. Pero, aquí viene una gran pregunta que estoy seguro que muchos de ustedes que nos escuchan tienen. Aún con las crisis económicas, las represiones autoritarias, el control de los medios, la persecución de los opositores y todas las mierdas que se les puedan ocurrir, ¿por qué siempre ganaba el PRI? La respuesta a esta pregunta puede variar dependiendo de la época. Y de la ideología de la persona. Exacto. Ideología de la persona. Como todo en la vida, él también fue evolucionando, el PRI, como partido, por lo cual, también los métodos electorales fueron evolucionando. El día de hoy, en Alchile, así pasó, les vamos a tratar de explicar por qué siempre ganaba el PRI. Uh, 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 verga, güey. Hay una... Esto es un pedote. Fíjate que, güey, este... Estaba escuchando yo hace unos días en un programa de esta tan odiada, otroramente odiada y aún creo que odiada Televisa. No sé si se llama igual, pero bueno, el chiste es que hay un problema que se llama La Hora de Opinar, güey. Y el vato, que como lo han cagado... ¿Quién lo conoce ese güey? Este... Le dicen... Le dicen... Es Leo Sockerman. Leo Sockerman se llama. Leo Sockerman. Leo Sockerman. Porque el mexicano siempre sabe poner apodos chidos. Y él invitó a un historiador del Colegio de México y le preguntaba por la parte en donde Miguel Alemán intentó reelegirse, güey. Y le dijeron, bueno, es que no se intentó reelegir la historiadora. O sea, bueno, se intentó reelegir, pero era muy complicado, iba a haber muchos pedos y lo que se intentó fue prolongar el mandato. El último presidente que se intentó elegir fue Obregón y terminó muerto. Sí. Bueno, el último que intentó realmente... Ajá, de hecho se religió. No, no, que se religió y sí lo logró, fue Obregón, pero se lo balancearon. Con Alemán decía ella que no. Ella lo intentaron, buscaron la forma de extender el mandato, pero dijeron, bueno, la única forma sería bajo guerra. Y el vato este, pues ya saben, al muy estilo político mexicano. ¿Y la guerra de Corea no cuenta? Así, güey. Pero, no, esto es una historia, güey, porque uno pensaría que es como que el PRI hegemónico, que sí lo era, pero tenía dentro de sí mismo aparatos de, como que, de contrapeso interno. Es que es muy complejo. Porque no es como que todo el PRI pensar igual, o sea, hay que recordar cómo se construyó. O sea, el jefe máximo pudo hacer algo, pero o sea, también no mames, güey, solo es el cachorro de la revolución, no es el gran jefe que cae. Se les olvida también, güey, que en ese tiempo hubo muchas manifestaciones, hubo muchas huelgas, porque el PRI aglutinaba muchos grupos. Entonces, está muy chido ver esto, y quizás es un, y lo vamos a ir viendo ahorita, explique por qué siempre ganaba. Exacto. O sea, aquí básicamente, como dice Paulino, el PRI aglutinaba un chingo de cosas, y básicamente esas tantas chingos de cosas que el PRI aglutinaba, era lo que normalmente lo hacía ganar. Que es lo que llamamos hoy como el sindicalismo, pero ahorita lo vamos a ver. Así que, si así o sí. Yo me quedo, yo me quedo con otra interpretación. Hay una escena muy buena de la ley de héroes, que si no han tenido tiempo. La mejor película de política. La mejor película de política en México. Porque está ambientado en el tiempo de la presidencia del cachorro de la revolución, Miguel Alemán. Este, porque hay una escena muy interesante cuando está comiendo, pues, este vato, que es el Damián Alcazar, que está siendo el protagonista principal. Que es el alcalde de este pueblito. Juan Vargas, ¿no? Juan Vargas. Juan Vargas. Juan Vargas. Y está con el diputado panista, y están hablando en inglés con el gringo que se topó en el camino. Y, pues, habla de este contexto de que México es la dictadura perfecta, porque siempre ganó el PRI. Y dice este Damián Alcazar, dice este, ¿cómo se llama? Este, este, no es mi culpa que mi partido, este, siempre mi partido gana, porque la gente sigue votando por nosotros. O sea, como que legitimando esa parte, güey, es como que se tiene esa madre, porque hay un contexto más amplio que eso. De hecho, el otro día, yo estaba escuchando a una morra de por aquí, que está metida en las organizaciones del PRI. Que decía, es que antes la gente sí votaba, o sea, la gente sí votaba por el PRI. Había otro. Y es que, si lo vemos en la práctica, sí. Pero hay que preguntarnos, ¿por qué? Y en esa pregunta del por qué es cuando te encuentras el gran pedo que tenía el PRI, porque siempre ganaba. Y es lo que vamos a ver ahorita. Pero bueno, primero vamos a explicar, pues tenemos que ponernos en contexto de dónde nace el PRI. Pues bueno, en 1928, Clutarco Elias Calles, con el fin de evitar más batallas y asesinatos cada que se aproximasen elecciones presidenciales, propuso crear un partido oficial, el cual tendría la intención de servir como un espacio donde todos los sobrevivientes, cagados sobrevivientes de la Revolución Mexicana, tuvieron la oportunidad de participar y sobre todo generar respuestas a la crisis política generada por el asesinato de Obregón en ese mismo 1928. En 1929, es cuando nace el Partido Nacional Revolucionario, que surge como un partido de corrientes, de corrientes, de fuerzas políticas distintas, pero que venían, pues decirlo, que provenían de la Revolución Mexicana. Entonces, básicamente el PRI aglutinaba todas las ideas de la Revolución Mexicana, en teoría. Así es, como dice Alberto, metieron a, es como, bueno, tú mencionabas esta buena alegoría de, es cuando quieres mezclar todas las plastiquinas de color para hacer una mega, para hacer un megacolor y termina siendo una cosa, una cosa café, o más cagado, güey, el PRI es como las chicas superpoderosas de la película, güey, así que le metes azúcar, flores y muchos colores, pero en lugar de salirte de esas morras, te sale la morra este enorme, güey, que le dicen bella, así, güey. Pero pues más bonita, ¿no? Pues sí, entonces, el PNR sería, en consecuencia, cito, la institución más poderosa para la competencia política, y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público. Así, pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social. Esto es algo que comenta Gustavo Casasola Zapata. Entonces, durante los primeros años del partido, y esto, mira, aquí, mira, le va a arder a algunos PRIistas, el PNR tenía un carácter netamente socialista. Y esto le arde, o sea, tú recuerda leer a un PRIista y mira, le arde, güey. Ahorita díselos a los de Vapor México, güey, no mames, güey. Porque es la verdad, y esto lo ya hemos comentado en capítulos anteriores, y es que el PRI, como decía, aglutinaba todas las fuerzas políticas, entonces dentro del PRI había corrientes socialistas, corrientes conquistas. Y ahí estaban, y convivían en cierta realidad. De hecho, sí, por ejemplo, en el... De hecho, sí, algo que hay que mencionar es el aspecto de, bueno, el socialismo, por ejemplo, en el caso de las líneas de resistencia del partido, este, el Partido Nacional del Sureste, en el caso del contexto del sureste, este, muchos, muchos de esos partidarios se fueron al PRI, o sea, hablamos de que hay tantas ideologías dentro del PRI, sobre todo si lo vemos para el contexto del cardenismo. O sea, se ha ido un socialismo bien marcado. O sea, tal vez yo diría donde se empieza a perder esta casa es con el... Bueno, yo lo diría en el sexenio, tal vez, de Gabi Lacamacho, que es con lo que se busca otra perspectiva, pero igual tenemos que matizar mucho la perspectiva. Sí, güey. O sea, pero sí existía, o sea, eso lo tiene que saber. Sí, güey. Sí, sí existía, por supuesto que sí. Pero también tenemos que entender, güey, el por qué tenía este carácter socialista. Y es porque, pues, ¿qué estaba pasando en Europa cuando, en esta época, pues, estaba el auge de las ideologías fascistas, de las ideologías de extrema derecha, güey, que estaban proliferando en Europa y que prácticamente eran lo que no querían la gente pensante en algún momento, si lo podemos decirlo así. Entonces, por eso es que también el PRI estaba un poquito, bueno, el PNR en ese momento, estaba un poquito más lanzado hacia el socialismo que hacia la derecha, porque, pues, la derecha en ese momento no tenía la mejor fama que te puedas imaginar, güey. Así es, como dices. Entonces, este, tenía un carácter netamente socialista que iba en contra de los elementos de la derecha en Europa, que, pues, estaban proliferando dentro, a raíz de los movimientos fascistas. Pero bueno, en 1933, como agrutinante del movimiento obrero, se creó la Confederación de Trabajadores de México, y dos años después, para el ala ejidal, la Confederación Nacional Campesina. Más adelante, en 1943, se constituiría la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que incluiría, que incluiría a los demás grupos que no era posible encuadrar, espérame que se me abrió esta mierda, en los otros organismos que se me salió el cuadrito este, te regalamos 40 minutos más de... que no era posible encuadrar en los otros organismos, como era el caso de los burócratas gubernamentales, los cuales, desde un inicio, participaron con un descuento de 10 centavos a su sueldo, que, ¡oh, la verga, 10 centavos! Con lo que... ¡Qué magnánimos! ¡Qué hermosos! ¿Qué... ¿Cómo se llaman? ¡Qué caritativos! Pero bueno... No te vayas a mover de hambre con tu puta madre. Los cuales, con lo que el partido, perdón, configuraría una estructura general representante de los sectores obrero, campesino y popular, además de un grupo que integraría el ala militar del partido, la que sería parte del mismo hasta el año de 1946. Ok. Ahora, el sistema de partidos políticos en México, desde el nacimiento del PRI, que, bueno, ya sabemos, nace como PNR, después en el 38 Cárdenas le pone Partido Revolucionario Mexicano, y en el 47 se le cambia PRI. Este... Entonces este sistema estuvo monopolizado por esta organización. Creada por voluntad del poder, con el fin de institucionalizar la competencia política de la élite surgida del truco revolucionario. Así, entre 1929 y 1946, prácticamente el partido del gobierno no estuvo contendientes en los niveles nacional, estatal y municipal, y cuando se presentó alguna opción electoral en un importante grado de convocatoria, se recurrió al fraude y o a la intimidación. De este modo, el sistema de partidos políticos en México asumió la característica de hegemónico, es decir, como virtual monopolio político, pero compartió el panorama institucional con partidos legalmente registrados, aunque carecieran de posibilidades reales para acceder al poder en el plano nacional, que es lo que hemos hablado ya en otras ocasiones, de que hasta antes de 1976, 77, perdón, no se podían crear partidos políticos así nada más, porque sí necesitaba, este, uno, una aprobación por parte de la Secretaría de Gobernación, y los poquitos partidos que tenían el registro, pues eran partidos que estaban ahí, pero estaban de relleno, o sea, estaban ahí nada más para hacer este bulto, que se viera que había otras opciones, pero en realidad no las había. Igual estaría chido saber más o menos qué fuerza tenían, o sea, qué tan fuertes eran, porque no es lo mismo, digamos, un continente similar al PRI que, no sé, un partido revolucionario de Zacatecas, o sea, no sé. Es que, mira, a nivel nacional, exacto, a nivel nacional, tendríamos que ver el PAN, nada más, PRI PAN, ajá, PRI PAN, y luego surgió, me parece que surgió el PAN, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. También está este rollo que, o sea, entender la autolegitimación de este partido, porque aglutinaba a todo, o sea, todo, después del desmadre de la revolución, decir, ¿sabes qué? En lugar de echarnos a putazos, vengámonos todos, cada cacique, porque se entiende que también eran caciques, de una u otra forma, de una región, y controlaban políticamente la región. Bueno, es como, lo dice Calles, o sea, al final, cuando, con la muerte de Obregón, pues dice, es momento de dar paso, México ya no necesita a caudillos, necesita instituciones. Pero, ¿hasta qué punto, güey? O sea, ¿hasta qué punto se abandona la figura del caudillo? Bueno, o sea, ponte que sí, ponte que sí, como tal ya no están armados. Exacto, es como dices, pero, vamos viendo un proceso de institucción, y ahora el caudillo, se va a ver dentro del PRI, o sea. Exacto, o sea, el caudillo está, ya no es caudillo, sino es el líder regional. Si nos ponemos políticos, la época de los caudillos termina en el 58, cuando López Mateos es presidente. ¿Por qué en el 58? Porque sí, Alemán era presidente civil, sí, pero Ruiz Cortines sí estuvo en el ejército. Ruiz Cortines participó en la Revolución Mexicana, incluso él fue el encargado de ir a recuperar el tesoro nacional que se había llevado Carranza, y él lo regresó, güey. Entonces, este, Ruiz Cortines en la práctica no era un militar, pero participó en la Revolución Mexicana, entonces, si nos ponemos estrictos sería hasta el 58, ya cuando ya no hay nadie que haya participado activamente en la Revolución en un puesto, pues, de importancia. Igual otra es decir, bueno, ¿qué tan fuerte era el PAN respecto al PRI, güey? El PAN era una mierda. El PRI era el partido que dio los repartos agrarios, o sea, tú podías dar ese tipo de propaganda, porque, pues, en efecto hubo miembros que a lo mejor ya no fueron del PRI, pero fueron herederos del PRI, o antecesores del PRI, que habían dado mejores condiciones de vida a los campesinos, que eran la mayoría de la población prácticamente. Entonces, de hecho, al día de hoy, la fuerza que tiene el PRI la tiene en esta zona, güey, donde la población es prácticamente conformada por campesinos. Estado de México, por ejemplo, o sea, dicen ahí hasta las piedras votan por el PRI. Exacto, Y tiene un sentido también. Hasta los muertos votan por el PRI. la gente no olvida de aquí a mañana, güey. O sea, hay un hecho de decir que la gente no olvida. Bueno, a ver si no pasa algo. No, güey, la gente precisamente porque no olvida en ciertas cosas este tipo de acciones, es que sigue votando quizás por este partido, pero en ciertas zonas, no en todas las zonas. Ahorita vamos a hablar de ella al final, güey, porque el otro día estaba ya haciendo una investigación para otra cosa, y me puse a revisar un poquito lo que era la demografía electoral en el 2018, güey, y me encontré con unos datos interesantes que vamos a mencionar al final. Pero bueno, entonces, pues sí, el PAN básicamente no era nada. ¿Por qué? Porque también recordemos que los partidos políticos no recibían financiación, por parte del Estado. Sigo, 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 sigo abogando de que no. Todos menos el PRI, evidentemente, ¿no? Entonces, este, esto también me armaba mucho porque, pues, el PAN no tenía dinero para muchas cosas, güey. Bueno, hay que decir que igual el PAN nace como un grupo de empresarios. Ajá, exacto. Nace, pero es que ahí, esa no es la época de los grupos. Bueno, todavía no está, pero, o sea, la grupo de los, fíjate, eso yo lo, lo, lo chequé cuando estábamos. sí, lo sé, sí, lo sé. Lo de Echeverría, que con Echeverría empieza ya este, eh, con fuerza, eh, los grupos. Cloutier. Monterrey, Grupo México. Bueno, o sea, ya, por ejemplo, bueno, viendo el aspecto, por ejemplo, de la elección de, de Salinas, güey, ya ves como que uno ha empezado más fuerte, por ejemplo, con Cloutier o con, con Ceballos, güey. Pero, pues, es un, para estos tiempos que nos mencionan, Alberto, pues, todavía no es el pan que conocemos hoy. No, es otro. Es un pan totalmente diferente. Es pequeñita, güey. Pero bueno, entonces, la creación del PRI por el régimen por revolucionario, no solamente tuvo el propósito, de que fuera un medio para ganar elecciones, y legitimar el ejercicio del poder, sino también para integrar bajo el dominio a las masas, cuya organización se volvió forzosa, en un marco de corporativismo político de tipo estatal, como decía Paulino, los caudillos. Cada estado tenía como que su caudillo, su líder. Es decir, por medio del partido hegemónico, se impulsó la organización de los trabajadores, así como de otros segmentos sociales, mediante la incorporación o creación de sindicatos, a los que el gobierno reconoció, y autorizó tener el carácter monopólico, de intermediación, con el objetivo de crear un mecanismo de representación política, que pudiera neutralizar los elementos conflictivos, entre las clases y grupos, y entre estos y el estado. O sea, básicamente el PRI que apoya que se queden estos sindicatos, para aglutinar a la gente, en un solo sindicato, y poder transmitir este, como así decirlo, el voto, más fácil. Porque es más fácil si los tienes agrupados, a que si los tienes dispersados. Lógico. Pues sí. Y también lo hacían con el propósito, de que las corporaciones actuaran, como mecanismos de control, sobre sus miembros, con base en un acuerdo de subordinación, y alianza con el estado. Y eso es algo que sigue pasando. Aún hoy, hay sindicatos que siguen afiliados. Antorcha Campesina. Antorcha Campesina. Y esos vatos, ¿sabes? Esos vatos ya, ya están prácticamente, aspirando polvo, porque, de lo viejo que es su madre. Bueno, ¿no viste cuando, bueno, Obrador toma el poder, y estos vatos, fueron a bloquear el Congreso de San Lázaro? Ah, sí. Se me hace muy, muy surreal, cuando ves, veo al líder de Antorcha Campesina, güey. Porque es como, ¿qué vato no va? Piches lentotes, güey, está más grande que tu puta cara. Pues sí, por ejemplo, están Antorcha Campesina, está la ANDA, la Asociación Nacional de Artistas, está ahí también afiliada al PRI. Hay un montón todavía de organizaciones, como gremios y sindicatos, que aún siguen afiliados al PRI, y tienen como un acuerdo, alianza, por ejemplo, la ANDA, la ANDA, en cada legislatura, por tener, estar afiliada al PRI, y poder, este, servir como mecanismo de control, la ANDA tiene derecho, a que uno de sus miembros, sea un diputado, un diputado por iluminar. Entonces, por eso es que tenemos, a las Carmen Salinas, que como diputadas, porque vienen de la ANDA. El momento más bajo de la política, güey. Dato curioso, yo estoy en contra del financiamiento, de los partidos políticos, y en contra de los plurinominales. Dato curioso, de ahí es ANDA. Ay, sí, porque ese vato, qué pedo que ha gobernado, güey. ANDA no ha sido, ANDA no, ANDA simplemente ha tenido, puestos de partido, y senador, y diputado, lo cual es muy cagado, porque ponte a ver, güey, fíjate, con él la lógica no es la misma que con un vato que sería moreno, güey, o sea, un vato moreno así, ponte un mijis, güey. O sea, con este vato es de que, como es blanco, ha tenido puestos de partido, a él no le piden el pedo de la experiencia, güey. O sea, ellos autointuyen que el vato está preparado, y que tiene cualidades para gobernar, güey, cuando no ha gobernado ni su pinche casa, creo, ni el PAN pudo gobernar, o sea, exactamente, ese era un pedo que muchos decían, y es que Anaya pretendía gobernar un país que no conocía, güey, porque el vato no vivía aquí, el vato nada más hizo como que vivía aquí, pero en realidad, siempre vivía en Estados Unidos, güey, mira lo que es México, güey, cuando saca su coso este de la campaña, sus documentales, de que voy a empezar a recorrer México, la primera parte que tocó fue que fue Atlanta. Pea, bueno, no sé, güey, yo solo vi, yo solo vi, yo solo vi el meme, dice, ahorita vamos para Veracruz, güey, estoy de camino a Veracruz, pero bueno. Oye, en tu, fue en Coaxa, cuando, en la campaña de los desechos, cuando se subió al, al fin, a la tarifa, a la tarifa, bueno, se subió a la pinche estructura metálica, güey. El mejor crossover que he visto de esa madre, que le hacen del pre, güey, quiero decirles a todo el miembro de la pinche prensa, no mames, güey, con la impersonalización de Alex Lora. Güey, de hecho, ¿sabes qué encontré entre mis videos de Facebook? Ahí sí me salió como recomendados, este, ¿te acuerdas del spot de Meet? cuando, bueno, la pareja que le hicieron al spot de Meet, cuando dice, o sea, ¿y tú ya sabes de qué vas a querer tu torta? O sea, es como que está hablando como dos jóvenes, güey, y le pone como de contexto, este, le está diciendo como de contexto para vender tu voto, y yo, ¿qué? Rato curioso, la campaña de Meet fue financiado con recursos que iban a ser para los más pobres. y lo peor de todo es que el vato no movía nada, güey, este vato, no sé, o sea, pon tú que, no, no debería ser lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que el vato sea carismático y aparte tenga cualidades para gobernar, pero, pues, el vato, la neta, pues, ni uno ni lo otro. Sí. Es que, güey, es que, bueno, ya, hay tantos pedos con lo de Odebrecht, ¿no? Sí. Odebrecht, con la estafa maestra, güey, con muchas cosas, tiene pedos, pero bueno. Tiene chingos de pedos ahí. Pues sí, entonces, esta relación corporativa entre los trabajadores y el gobierno, por intermediación del PRI, le permitió a los dirigentes sindicales incrustarse en la estructura organizativa del partido, que con el fin, eh, eh, con el fin de hacer funcionar la amalgama de representación de intereses en su seno, se conformó como una organización de sectores, obrero, campesino y popular. En este contexto, el sector obrero, con base en su fuerza y las habilidades políticas de sus líderes, llegó a convertirse en una fracción del partido, lo cual posibilitó que tuvieran importantes cuotas de poder en forma de candidaturas para los congresos federales y estatales, para las gobernaturas y para los municipios, porque aquí vemos de que se hacía esto por medio de los líderes sindicales, y por eso tuvimos a un Carlos Romero de Shams, por eso tuvimos a un Elbáster Gordillo, por eso tuvimos a la Quina, por los líderes sindicales, que eran los líderes importantes, por así decirlo. El vato del sindicato de Metro a la Ciudad de México, desde estos puestos, los dirigentes obreros defendieron al Estado y sus políticas, pero tuvieron una considerable capacidad de influencia en la esfera gubernamental, que les posibilitó incidir de múltiples maneras en el aparato estatal. Pues mira, de Shams, ¿cuántos años estuvo como pluri? Estuvo un chingo, un chingo estuvo. Más de 20 años, creo, ¿no? Pues sí, entonces, sumando todo, las corporaciones sindicales fueron compensadas con los productos del intercambio político, entre los que destacaban empleos estables, salarios indexados a la inflación, servicios públicos para zonas populares en franco crecimiento, como la educación, servicios médicos, zonas de recreación, etcétera, y concesión de espacios a los dirigentes gremiales en los órganos tripartitas de diversas instituciones gubernamentales relacionadas con el mundo laboral, como pueden ser tribunales, instituciones de seguridad social, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entre muchos otros. Y otro que otro secretario, y uno que otro secretario del trabajo. A esta serie de beneficios hay que sumar también el compromiso que adquirió el Estado, de aumentar en forma permanente los puestos de trabajo que dependían directamente de él. Y por eso nos encontramos en el 88 que el Estado tenía 1050 y cachas de empresas, güey. Y de hecho, está cabrón, güey, porque hasta el mismo Estado hacía bicicletas, güey. Había una compañía que se llamaba Bicimed, o algo así, que era del Estado, y se dedicaba a hacer bicicletas. Bueno, es que parece tiempo, todas las empresas eran monopolios del gobierno federal, propiamente dicho. Ya, si me equivoco, con el régimen Alberto, bueno, es que yo siempre es con el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando inicia este proceso de no liberación de la economía, y tanta mamá y media que hace este Miguel de la Madrid, y Salinas le sigue, y pues... Mira, fíjate, cuando lo planteas así, yo sí me puse a ver, ¿no? Bueno. Sí, es que sí es como dices, es más complejo de lo que parece. Sí, exacto, porque es complejo, tampoco es el grito exacerbado de, ah, no liberalismo, no capitalismo. No, es que no es malo, es que no es malo en sí. El peor es que se hizo de la chingada. O sea, el peor es que no hay, en México no había condiciones necesarias para que pudieran competir. Exacto. Exacto. Eso genera su pedo, güey. Eso, o sea, güey, es que me puse a ver el contexto, porque, dato curioso, estamos viendo en América contemporánea, las revoluciones del siglo XX, que son dictadoras militares, bueno, la segunda parte de mitad del siglo 50. Entonces, hablan de este aspecto del neoliberalismo, o sea, no hay las condiciones necesarias, por ejemplo, yo lo estoy viendo en el caso chingada, chileno, o sea, se intenta implementar un neoliberalismo, hay un partido que es democracia cristiana, que no son panistas ni nada, güey, eso es como un grupo progresista, pero pues, le creen ahí a su diosito, y tienen a sus santos, pero, el pedo es de que, o sea, ellos construyen una intercesión del país, pero todavía no constituyen una casa empresarial, no constituyen un capital fuerte, entonces, ese problema empieza a surgir dentro, cuando liberas, empiezas a vender empresas del estado, no hay las condiciones necesarias, y qué pasa, generas gente más rica, y gente más pobre, entonces, generas una, una este, ¿cómo se llama?, una brecha muy grande entre, entre, entre las oportunidades del país. De hecho, lo que dejó ver el fenómeno de Chile, por ejemplo, en ese aspecto que menciona Yoshi, es como el neoliberalismo hizo algo igual, pero hasta cierto punto opuesto a lo que había hecho el Estado de México, por ejemplo, en esos años de que invirtió en todo en empresas estatales, y es que en el caso mexicano, es que esta mamada, y aquí hay que hacer el matiz, ¿no?, o sea, el error fue, tratar de impulsar todo el desarrollo con empresas estatales, dando una apariencia de crecimiento, cuando en realidad era que tenías una deuda enorme, una deuda enorme, 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 que la, la avalabas con, petróleo, con, eh, con, petróleo, 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 y petróleo, y con Chile, y, sí, sí, ajá, dale, dale, sigue, sigue, ah, bueno, y en el caso de Chile, es que, eh, el fenómeno fue al revés, pon tú que sí hubo inversión en empresas extranjeras, pero llegan en el liberalismo, y todo el fenómeno de, de crecimiento, lo, lo, también está ligado a la deuda, pero ya no a la deuda del Estado, eh, sino a la deuda de la persona, o sea, la persona en este caso es la que, la que se va a endeudar de, a niveles extraordinarios, generando este nivel de, de desigualdad social que mencionaba Yoshi, y que se vio ahorita, en el, hace unos años con lo de, el número de Chile, güey, que, el gobierno de Piñera, güey, o sea, sigue ese güey todavía como presidente, creo, no, ya renuncia, creo, pero el pedo ahí era esto, es que decían, ah, es que hubo crecimiento económico, y hubo crecimiento de la, del nivel de vida, pero decían, algunos analistas, loco, lo que pasa es que, llegas, llegamos a un punto, en el que la deuda era tan común, que teníamos que usar la tarjeta de crédito, para comprar comida, o sea, a ese nivel estaba el pedo, entonces, aquí, el fenómeno es diferente, aquí la deuda es, con la gente, y en el caso mexicano, es la deuda, en manos del estado, y, pues, no, no se sostiene, no, y aparte, lo que estoy ya comentando, es que, el pedo que tuvimos aquí, fue que cuando el país, se empieza a caer a pedazos, con Echeverría, más que nada, tanto Echeverría, como López Portillo, pero más que nada, Piché López Portillo, güey, lo que hace, es que como ve, que las empresas, se están casi quebrando, y se van a perder empleos, lo que hace, es que, compárala, güey, y empiezan a comprar, empresas hacia lo pinche bastardo, güey, con tal de que no se pierdan, esos empleos, güey, y es por eso, que al final, terminamos con mil empresas, güey, para evitar, que se perdieran, esos empleos, güey, el gobierno empezó, a comprarlas, y a rescatarlas, eran empresas, que no necesitaban, güey, que probablemente, ni siquiera, eran rentables, güey, pero lo que les importaba, era no perder los empleos, güey, que bueno. Es que es lo que, es que es lo que mencionan, varios autores, no voy a citar ninguno ahora, pero o sea, mencionas que, el tema de tener, cómo se llama, este, empresas, a veces estatales, es que a veces, el pedo es que no son eficientes, en una realidad, y son más corruptas, y generan más perdas, que ganancias. En ese contexto de México, en esos años, era, era muy cabrón, que tuvieras una empresa rentable, güey. Sí, sobre todo por la corrupción, al Chile, estemos honestos, güey, la neta. Pues sí, pero bueno, entonces, este, también, aparte de, este pedo que tenían, este, de, de que, iban a quedar en preos, según, ¿no? También había, eh, pagos, eh, dentro del partido, güey, que también se hacían, que eran pagos, en forma de candidaturas, o sea, tú a veces llegabas, y pagabas, para que te dieran una candidatura, entonces, este, los dirigentes, sobre todo, proporcionaron al PRI, votantes, güey, cautivos, promotores permanentes, de su doctrina, bases sociales, que alimentaron su, su fuerza, y apoyo financiero, para su desarrollo, frente al gobierno, aseguraron la gobernabilidad, laboral, el respaldo público, a sus acciones, el control político, de sus agremiados, y la disciplina, en contextos, de crisis económicas, y o políticas, en estas circunstancias, los dirigentes, obreros, que se opusieron al PRI, y al presidente, fueron reprimidos, más aún, si tenían, nexos, con alguna fuerza política, de oposición, que ya lo vimos, en la guerra sucia, ahí pueden ir a escuchar, los dos episodios, de la guerra sucia, este, hasta 1977, año en que se impulsa, esta reforma política, producto de esa elección, con López Portillo, donde López Portillo, es el único en la boleta, este, en esta reforma, pues se asegura, la representación, camaral, de todos los partidos, reconocidos, entre los que se incluyó, al legendario, Partido Comunista Mexicano, que es lo que estábamos diciendo, aquí, en esta reforma, es donde nacen, los plurinominales, wey, porque como el PRI, siempre ganaba, wey, tú no puedes ir, decirle al mundo, oye, sabes que somos un país, democrático, donde toda la pinche, cámara es priista, wey, donde no hay un solo, no hay un solo cabrón, que sea de otro lado, entonces, la intención, de los plurinominales es, ok, te metimos una, una sacrosanta vergüiza, en las elecciones, va, mete cinco, seis diputados, y así, ya tienes, representación, representación, porque la mayoría, aunque la realidad, es una minoría, una minoría, no es nada, wey, ni una minoría, diría yo, entonces, este, hace esta reforma, y, el PRI no tuvo mayores contrapesos, en el terreno electoral, ni en los congresos federales, y estatales, aunque, esta reforma, supuso el aumento, de diputados federales, de cuatrocientos, a cuatrocientos, perdón, cien de los cuales, se otorgó, como cuota de representación, a los diferentes partidos, no trastocó, los pirales fundamentales, del poder del PRI, y tampoco, transfiguró, el sistema hegemónico, de partidos, además, de que, no se registraron, cambios, en la administración electoral, o sea, simplemente, dijeron, metan más partidos, pueden meter, este, más, eh, diputados, preliminares, pero, ya, hasta ahí, no hubo más, cambios profundos, por así decirlo, un día, en algún día, hablaremos, de las reformas, electorales, que ha habido el país, porque es parte, güey, es parte de, ah, lo vamos a ver, ah, pensé que le estabas guardando, para un millón, para tener más, es parte del tema, pero ya, un día, lo vamos a, más que nada, güey, es que eso, de las reformas, electorales, es, como llegamos, a la alternancia, para eso, serviría ver, lo de las reformas, electorales, más en detalle, pero bueno, por tanto, el poder de los líderes, sindicales, también se mantuvo intacto, los elementos, característicos, del sistema, y la administración, electoral, que permitió al PRI, ganar elecciones, sin mayores dificultades, son los siguientes, la existencia, de un sistema electoral, de carácter mixto, para conformar, la cabana de diputados, la cual, debido a la escasa presencia, en los partidos de oposición, a lo largo del territorio nacional, pues era, prácticamente el PRI, la obtención, de las 300 diputaciones, unilominales, o sea, las que se consiguen, mediante elección popular, estaba garantizada, por la misma causa, este, gracias a esto, la oposición, estaba impérida, para acceder, a una de las 64 senadurías, ya que se definían, por un principio, de mayoría relativa, al igual que los cargos, unipersonales, de presidente municipal, gobernador, y presidente de la república, o sea, aquí no hay, aquí no hay, no hay, no hay, no hay, o sea, si llegase, a pasar, a pasar, wey, que, por X o Y motivo, la cabana de diputados, se pone pendejo, se pone pendeja, wey, y rechaza, o manda una reforma, así que, pueda amenazar al poder, la cabana de senadores, siempre va a ser el PRI, entonces, ya no va a pasar de ahí, porque pendejos no eran, entonces, este, el propósito de, eh, era que el sistema electoral, garantizara al PRI, siempre, un grado de sobra de representación, porque siempre que tengas, sobra de representación, vas a tener ventaja, sobre los otros, no importa lo que los otros te hagan, wey, tú siempre al tener esa sobra de representación, tienes, eh, pues, ventaja sobre los demás, wey, entonces, de hecho, de hecho, me da risa, wey, porque según, cierto candidato, de la derecha, dice que son las últimas elecciones, que vamos a vivir en el país, que horror, eh, la neta, la neta, me estaba cagando de eso, honestamente, yo dije, ay, hijo, ¿qué vamos a hacer contigo? ya no van a haber elecciones en el país, ese vato volvió las elecciones en su propio partido, wey, pero bueno, este, a estos elementos del sistema electoral, habría que añadir otros aspectos de la administración electoral, que favorecieron al PRI, como puede ser, la desviación masiva de recursos estatales financieros, administrativos y humanos en su favor, el control estatal de los procesos electorales, que permitió la parcialidad de los órganos de gobierno, el virtual control gubernamental de los principales medios de comunicación, o su asociación estrecha con el gobierno, en caso de ser privados, el recurso del fraude en su favor, solapado, apoyado, o a veces realizado por las propias instituciones gubernamentales, y la imposición de un resultado favorable al partido de gobierno por la fuerza, en aquellos casos, en que la oposición se conformará con el veredicto oficial, porque recordemos que hasta 1992, que hasta suena, suena pendejo, que hasta el 92 haya pasado esto, las soluciones las organizaba el gobierno, que es algo bien cagado, que no piensa, que hasta 1992 tuvimos algo tan pinche básico, como unas organizaciones, organizadas, por algo que no sea el gobierno, es lo que estaban diciendo, de que las reformas que se habían hecho, eran como que para una aparente democracia, lo que dices, o sea, sí, pero el punto es que el status quo no se rompa, o sea, el chiste es que sea una forma de controlar, una forma de elecciones muy vertical, o sea, que el control lo siga atiendo el gobierno, y que los cambios sean nada más aparentes, o sea, metes unos cuantos pluris, abres un poco la contienda, pero en sí, el poder real lo mantienes todavía, y esto va a ser muy cabrón, porque va a llegar el 88, me parece, y ahí sí ya, no vas a poder ocultarlo, wey. Ah, sí, pero es que esa elección, wey, es como que la elección del 88, realmente. Sí, el parteaguas, wey. El parteaguas, porque, o sea, ajá, porque se ve realmente un apoyo real al candidato Cárdenas. Vamos a ver algo de por qué Cárdenas jaló tanta gente, wey, y tiene que ver con los sindicatos, y te lo vamos a ver. Pues bueno, ajá, sí. También, la denominación prista se apoyó en otros elementos sociopolíticos que son comunes en los países donde existe un partido dominante, resalta, por ejemplo, la utilización diligente, pero legal, de los recursos públicos para la satisfacción de demandas sociales, de grupos significativos del electorado, los cuales premian con su voto lo que consideraban una buena gestión. O sea, es como de que, wey, los maestros se pusieron pendejos, dale lo que quieran, dale lo que quieran, dale. Y así, decían los maestros, ah, no mames, wey, el gobierno sí, sí, sí nos está apoyando, wey, y votaban por el PRI. Wey, me recuerda a los memes que salen, wey, cuando, cuando el PRI se va, este, se va de mi casa con mi, con mi credencial para votar, y aparece el vato con su Xbox, bueno, con su PS, PlayStation 5, wey, 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 es que, es algo que le decía, bueno, a cierta persona con la que estaba hablando por teléfono, wey, es como, a mí se me hace una mamada, wey, de que los partidos tengan recursos públicos, porque dijo, wey, es como, literalmente, tus impuestos están pagando, estás pagando, están pagando su campaña, wey. Es que mira, 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 el pedo es que te metes en un, en un dilema de, ¿quién te apoya, wey? Exacto. ¿Quién te apoya, wey? Sí, lo sé. Y en Estados Unidos es el pedote, wey, es el pedote. Exacto, es con lo que dice Paulino, es que es un tema muy interesante, porque durante años ha estado este debate de, los partidos políticos deben o no recibir financiación pública, y la neta, wey, por la salud mental de todos, al Chile sí la deben recibir, wey, porque. Bueno, la deben tener, la deben tener, pero es que está muy limitada. Realmente, eso es algo que dicen, es que la gente tiene como que esta idea de que, wey, los partidos políticos se llevan un chingo de dinero, y, si lo, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, si lo ponemos, vamos a ponerlo en dos rangos, a nivel personal, a nivel presupuesto, personal, y a nivel presupuesto federal, a nivel personal, si es un chingo, porque por cada persona son como ocho mil pesos, pero a nivel federal, wey, es nada, es una mierda lo que le dan a los partidos políticos, porque, el otro día estaba checando, el presupuesto federal del año pasado, por ejemplo, fue de cinco billones de pesos, billones, a los partidos, o sea, el presupuesto para partidos del INE, fue de cinco mil millones, es como el cero cero punto, es como el cero punto cero uno por ciento, o sea, a nivel presupuesto federal, es nada lo que se les da, wey, se le da muy poquito, o sea, realmente no es mucho, y realmente, este, bueno, sí, más o menos, para el dos mil dieciocho, el tope fue, cuatrocientos veinte millones de pesos, es un tope de gastos, es que una cosa es el gasto, o sea, de recursos, lo que le da, porque, pues, los partidos políticos, pues, también tienen trabajadores, wey, tienen que pagar luz, tienen que pagar renta, wey, entonces, una parte del dinero es, para que tú puedas subsistir, wey, y otra cosa es para que le pagues a tus trabajadores, y puedas gastar y operar, wey, es un tema interesante, pero, el punto aquí es, que si no existiera esta, esta, esta repartición, wey, los partidos, básicamente, tendrían que recurrir, a financiarse, por medio de privados, wey, y aquí viene el pedo, lo que dice Paulino, que el pedo que tiene Estados Unidos, de que, si tú, partido, si yo empresario, por ejemplo, tengo una, por ejemplo, una planta, que saca un chingo de agua, y este, y el partido que está en el poder, dice, vamos a hacer una reforma, para que, las compañías, ya no puedan, sacar tanta agua, del subsuelo, esto me está afectando a mí, entonces, yo voy a ir, con el primer político, que me diga, wey, sabes que, yo te voy a derrogar, ese rey, ten 5 mil millones de dólares, y entonces, los empresarios, van a empezar a comprar, y meterle dinero, a las campañas, de acuerdo a sus intereses, wey, y lo peor, es que no se va a poder, transparentar ese dinero, wey, porque Estados Unidos, se sabe, wey, que, las compañías, compran senadores, wey, compran este, congresistas, wey, todos lo saben, y ese es el pedo, wey, todos lo saben, igual, los mexicanos, una, si se le quita el presupuesto, a partidos políticos, wey, vamos a empezar a ver, wey, que los empresarios, van a empezar, a soltar, a todos los políticos, que les cumplan, sus caprichos, y por ejemplo, un ejemplo, clarísimo, con eso, al menos ahí, es el de las farmacéuticas, wey, o sea, los vatos, tienen un poder, de negocio, increíble, porque tienen legisladores, ahí, que están, en las cámaras, wey, y, legislan, para ellos, y, y, no, no explicas, el nivel, de recursos, que debes tener, para hacerte de medicamentos, ahí, si no entiendes, la forma, en la que ellos, financian, a los partidos, y a políticos, wey, entonces, o sea, uno no lo entiende, wey, hasta que lo ve, y yo tengo, yo trabajé en una, depende, en una, en un lugar, hotelero, donde, también, había, cosas de, de, de farmacia, y, ahí, yo recuerdo, que, pon tu, una crema, para la piel, costaba, carísimamente, porque el hotel, le triplicaba el precio, pon tu, ajá, 100 dólares, 150 dólares, con precio triplicado, wey, ajá, precio triplicado, así descaradamente, y aún así, para estos vatos, era muy barato, porque, en Estados Unidos, te lo vendían, en qué será, wey, pon tu, 500, 600 dólares, wey, 700 dólares, wey, wey, si no me equivoco, ahí no puedes comprar, ahí no puedes comprar medicamentos, por favor, y aparte, te vas a recetar médicas, que lo decías, wey, entonces, imagínate, si aquí, y se inflaba, tres veces el precio, pon tú, que si costaba, 1,500 pesos, o, 3,000 pesos, en realidad, costaba, 1,000, para nosotros, no, o sea, precio normal, en una farmacia normal, para ellos, 3,000, en el hotel, y en Estados Unidos, wey, eran como unos 16,000 pesos, wey, o sea, para que, para una crema, wey, una puta crema, wey, o sea, para que entiendan, cómo funciona también eso, y por qué, por qué es así a veces, y te lo explicas, porque ellos financian, a esta gente, que, pasa sus leyes, wey, sí, está muy cabrón, pero bueno, el punto aquí, es que, el punto aquí, es de que, pues sí, es como un serberto, tal vez hay que tener financiamiento, pero también, no mames, wey, hay que tener tantita madre, para eso también, se crearon los topes, de campaña, wey, porque igual, wey, todos ser honestos, a Lino le vale madre, wey, a Lino le vale madre, wey, que le vale verga, es otra cosa, creo que Lorenzo Córdoba, de hecho, estaba quejando por su sueldo, wey, es que no puedo, es que no puedo ganar más, el presidente, pero bueno, con cara de wey, con tu sueldo, wey, pues bueno, en el 85, se impulsó, otra reforma política, y se elevó, a 500, el número de diputados, de ahí ya no ha cambiado, pero, al igual que la reforma anterior, el objetivo, fue aumentar, la cuota de representación, de los partidos, de oposición, sin que se afectara, el techo electoral, del PRI, ni su hegemonía, en el sistema de partidos, aquí viene un punto, muy importante, y es que, en esta, reforma del 85, se crea, la comisión federal electoral, que era, un órgano, dentro de, la comisión, fue básicamente, la comisión federal electoral, que organizaba las elecciones, dentro de la secretaría de gobernación, que tenía, servía como, como, como decirlo, como tribunal, electoral, entonces, todas las veces, todas las impugnaciones, que se hicieran, esta comisión, la iba a, las iba a ver, y van a dar un veredicto, ¿cómo estaba conformada, esta comisión? Un punto muy importante, eran seis personas, secretario de gobernación, el representante, del partido, de la mayoría, de los senadores, de la cámara de senadores, el representante, del partido, con mayoría, en la cámara de diputados, y, tres representantes, de partidos políticos, entonces, teníamos, secretario de gobernación, PRI, senadores, PRI, diputados, PRI, y el que iba por representación, del partido, cuatro, y el último que quedara, que realmente, no importaba, entonces, siempre el PRI, tenía, cuatro de seis votos, acelerados, la mitad más uno, y esto, se usa, justamente, a las elecciones, del 88, ya que, en virtud, del éxito, conseguido, por los partidos, de oposición, en su conjunto, particularmente, en aquellos, que postulaban, a Coctemoc Cárdenas, a la presidencia, que, por conducto, del Frente Democrático Nacional, que fue, el PARM, el PMS, el PPS, y el PFCRN, me parece que es, este, el PFCRN, es el partido, del Frente Cardenista, pero bueno, este, el techo electoral, del PRI, cayó considerablemente, pues, apenas consiguió, rebasar el 50% de los votos, sobre todo, porque la administración electoral, le restó, sufragios, a sus contendientes, si no probablemente, ni siquiera, llegado a eso, sin embargo, la fuerza de la oposición, se consolidó, y el gobierno, se vio obligado, a impulsar, otra reforma política, en el 89, que limitó, la discreción, la discrecionalidad, estatal, en el manejo, y calificación, de las elecciones, lo más significativo, de esta reforma, fue la creación, del IFE, cuya misión, expresa, sería, hacer más, creíble, y equitativa, a la continuidad electoral, que aquí viene un punto, el IFE, en su momento, cuando lo crean, no era un organismo autónomo, porque, el presidente del IFE, de Cerillo, porque el presidente, es hasta la presidencia, de Cerillo, el presidente de la república, entonces, no era un organismo autónomo, esto ya fue hasta, tiempos de Cerillo, pero bueno, entonces, Cotomo Cárdenas, ya habíamos pasado, esta historia, de Cotomo Cárdenas, de que, este güey, estaba en el PRI, y dentro del PRI, estaba una corriente, que creía, que este sistema, del dedazo, ya tenía que acabar, que ya tenían que pasar, a un sistema, de partidista, más democrático, donde hubieran elecciones, internas, para elegir a los candidatos, entonces, evidentemente, Miguel de la Madrid, tanto como presidente, como líder del partido, porque antes, el presidente era líder del partido, los manda a la verga, güey, los manda a la chingada, y elige a Carlos Línez de Gortari, como su sucesor, y, Cotomo Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, y Efigenia Martínez, se salen del PRI, y crean el Frente Demócrático Nacional, que es el antecesor, del PRD, y esto de que gente se sale, y se forma su otro partido, ha pasado un chingo de veces, güey, el PAN es producto de algo similar, güey, de que gente que estaba dentro del PRI, que no estaba de acuerdo, con esta idea socialista, que tenía el PRI, y se sale, sobre todo Manuel Gómez Morín, y Luis Calderón Vega, papá de Felipe Calderón, se salen del PRI, y crean el PAN, para crear su partido, de derecha, defensor del sector empresarial, defensor de la familia cristiana, bla, 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 ultra católicos, no, ultra católicos, pero bueno, aún así, güey, que los diferencia, uno y otro santo, no, no, créeme que sí, ya lo sé, ya lo sé, güey, para los que no sepan, hay una entrevista, que no tiene muchos, de hace dos días, entre el líder del partido, güey, pues no viste los spots, que hicieron los vatos, güey, no, espérate, esta entrevista, güey, chéquense esta entrevista, entre el líder del, partido en cuanto solidario, y un periodista, llamado Julio Astillero, una joya, güey, al Chile, ¿quieren ver lo que es la ultraderecha? Chéquense la entrevista, güey, de hecho, este, en el presidente del PES, güey, es el mismo que era el encuentro social, ¿no? Algo así, mmm, te mentiría. Según yo, es el mismo vato, güey, pero conquistaron a hacer un partido, no hay aún nada más. Es un ex catedrático, el de hoy es un ex catedrático. No es que hayan creado un partido nuevo, sino que perdieron el registro, Eso sí lo sé, pero, o sea, que yo sé, pues como que, bueno, de por sí, el encuentro social era un partido que, o sea, porque hasta le hicieron críticas dentro de Moreno Obrador, cuando salió con ellos, porque es un partido de ideología que estén con, o sea, bueno, extrema derecha, los vatos, güey, Es que básicamente el hecho de que se hayan aliado con el PES, era como una señal de que, pues realmente aquí no estamos peleados con la ideología contraria. No somos, no somos comunistas, Exacto, sino que aquí hay lugar para todos, básicamente. O sea, es como la manera de que interpretó ese pedo. En fin, sabemos qué partido va a morir esta elección. Sí, güey, lo más seguro es que tanto el PES, como, redes sociales, progresistas y frente por México van a perder registro. Oye, Paulino, una pregunta, ¿está el PES aquí en Quindanajó, güey? Así me empedó, güey. Sí, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con el hermosísimo Greg Sánchez. ¡No, maa! ¡No, maa! Güey, o sea, bueno, es que a ver, tú no sabes el contexto de Greg Sánchez, güey. Sí, el vato es una joyita. Una joyita, güey. Bueno, en su tiempo como perreísta y suave. Yo, yo creo que Miguel Alemán y toda esta vieja casta de PRIistas se estarían revolcando en su tumba si hubiera, si supieran que el PRI ahorita con 2018 estaba en una condición de no poder pagar la renta. ¿sabes? Así, güey. Sí, ahorita vamos a ver qué pedo con la reforma de 96. Pero bueno, entonces se crea el IFE, se supone que tiene la misión de hacer creíble y equitativa la contena electoral, y para esto se le dotó de mecanismos institucionales que así lo asegurasen, como el control, supervisión y en algunos casos calificación del proceso electoral por un consejo integrado por seis consejeros ciudadanos sin filiación partidaria. Paralelamente se creó el Tribunal Federal Electoral, que aún sigue existiendo, con facultades para anular elecciones ilícitas, para inhabilitar funcionarios públicos que contribuyesen a estas, y para ordenar la repetición de una elección poco transparente. Esta reforma se acompañó de otra más en lo relativo a la capital del país, la cual incluyó la elección directa de su jefe de gobierno en 1997. ¿Por qué? Porque antes del 97 la Ciudad de México no tenía elecciones, el Presidente de la República elegía a alguien para que fuese el jefe del Departamento del Distrito Federal. Fue hasta el 97... Fue hasta el 97 que se crea la primera vez, la primera vez que se pueden elegir elecciones libres, que básicamente eran Cotemo Cárdenas, Castillo Pérezza por el PAD, y me parece que es Alfredo del Mazo Papá por el PRI, y que pues cagado porque ninguno de los tres era el DF, güey, y este... Son del Estado de México, ¿no? Alfredo del Mazo es del Estado de México, Cárdenas es de Michoacán, y Cepeda Pérezza era de Yucatán, güey. Ah, bueno, eso sí lo sé. Era Cepedo Castillo, era Castillo o algo así. No sé, güey. Pero bueno, creo que era Castillo. Algún profesor Néstor lo habrá conocido. Bueno, bueno, el chiste es que pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Que prácticamente Castillo Pérezza, y o sea, Pera Pérezza, no me acuerdo. Y Alfredo del Mazo pues estuvieron... No sé, Pera Pérezza no, güey. Estuvieron batallando para que la gente los pelara, y pues prácticamente Cotemo Cárdenas dijo Buenas tardes, ya llegué, y ganó la elección. O sea, ni siquiera tuvo que hacer campaña. Pero bueno, este... Y también en el 2000 se tuvo la elección de delegados políticos, y la integración de un congreso local con facultades similares a los de los estados de la Federación. O sea, en el 2000 el Distrito Federal tuvo, por así decirlo, su primer congreso. Pero no era un congreso como tal, era algo más o menos diferente. Entonces, el saldo de estas transformaciones en materia política electoral se condensó en la última reforma acordada por unanimidad de la Cámara de Diputados el 19 de julio del 96, que es esta importantísima reforma que impulsa Cerillo, que básicamente es la que le da forma a la democracia como tal la conocemos hoy, y que es una mamada que haya llegado hasta el 96, güey. ¿En qué consistía esta madre? Pues bueno, la reforma del 96 consistía en la salida del gobierno de los órganos electorales, elevaba a rango constitucional los derechos políticos, otros, otorgaba a la Suprema Corte de Justicia competencia en materia electoral e integraba al Tribunal Electoral al Poder Judicial. Además, el Consejo del IFE fue integrado por ocho consejeros ciudadanos, un presidente que era electo entre ellos y un secretario, los primeros designados por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y los terceros por mayoría calificada del IFE. Por otra parte, la reforma incluyó limitar a 300 el número de diputados que puede tener un solo partido, para evitar la sobrerepresentación al establecer que ningún instituto político podrá tener un porcentaje en la Cámara de Diputados que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional. O sea, si el partido del presidente no obtiene al menos el 42.2% de la votación, no podrá contar con más de 250 diputaciones. O sea, no puede tener más de la mayoría relativa. Por eso es que ahorita sí hay, porque el PEG sacó 50%. Entonces, ahorita sí hay mayoría relativa. Bueno, es mayoría absoluta, perdón. Entonces, si ustedes que están ahí escuchando se quieren hacer algún día para presidente y quieren tener mayoría absoluta, mínimo tiene que tener el 42.2% de la votación en su elección y que gane sus diputados más de 250. Bueno, en pocas palabras, en pocas palabras que hay que hacerle la talacha cuando destapemos a Alberto como candidato presidencial en alguna elección. Someday, güey. Someday. Someday, güey. Van a ver a mí como secretario de Gobernación y Apoyo, como secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pues sí. Interesante. Interesante el contexto. Entonces, la disminución del número de diputados del PRI en la Cámara de Diputados y especialmente de congresistas provenientes de su sector sindical debilitaron la capacidad de maniobra del Ejecutivo para favorecer a las dirigencias sindicales aliadas y cumplir con los contenidos del viejo pacto corporativo. Igualmente, las posibilidades de veto a las iniciativas presidenciales aumentaron al perder el PRI la mayoría de la Cámara de Diputados en el 97, con lo que los partidos de oposición adquirieron por primera vez un papel fundamental en la definición de la política económica. Bueno, igual tenemos, por ejemplo, el caso del FOPRO, güey, porque es como tal, se tiene que negociar ese aspecto muy importante. Ajá, lo tienen que negociar y ahí nace esta idea del PRI, güey. Bueno, realmente no nace ahí, pero es cuando ya, este, el peje lo agarra como una bandera. Porque en un principio, porque también hay que entender quién chingados estaba en el PAN. Esto ya lo hemos floticado, que el peje estaba como presidente del PRD y en el presidente del PAN era Calderón, güey. Y entre Calderón y el peje en un... Ajá. Güey, es que sí me acuerdo, por ejemplo, ahorita el debate de Ceballos, güey, y Dobrador, güey. Como se empiezan a tirar mierda. O sea, es como que está chistoso, güey, porque ahorita es como que sacan, imprimes tus láminas y todo, y entonces estos vatos, güey, sacan ahí sus notitas, güey. Sí, güey. Bien cabrón. Entonces, este, en un principio Calderón y el peje, güey, estaban de acuerdo los dos de que ni de pedo le iban a aceptar a Cedillo, este, volver la deuda del Fobaproba Pública, güey. Pero luego, dentro del PAN, se empezaron a ver la gente del PAN que, oye, ¿sabes qué? Pues, es que yo estoy en el Fobaproba, güey, me van a echar paro. Entre ellos estaba Fox, güey. Fox salió beneficiado del Fobaproba. Y entonces, varios del PAN, güey, se empezaron a dar cuenta que realmente, pues, sí les convenía, güey, porque ya no iban a pagar sus deudas. Y es cuando Calderón, güey, le da la vuelta, güey, y termina pactando con el PRI, güey, para que esa madre se haga deuda pública, güey. Y es ahí donde el peje, pues, rompe totalmente con Calderón, güey, y empieza esa pinche revalidad, güey, que hasta el día debe seguir. Pero bueno, este avance de la oposición no se quedó en el terreno de las elecciones federales. Y el PRI también tuvo retrocesos en los estados. El PAN, por ejemplo, obtuvo su primera gobernatura en el 89, que fue Baja California. Y en los años siguientes, hasta 1999, panistas y perredistas sumarían un total de 11 estados. O sea, en 10 años perdieron 11 estados. Una consecuencia de estos cambios en la correlación de fuerzas es que el tradicional reparto de cuotas de poder a los sectores del PRI y las ventajas del corporativismo como forma de procesamiento y legitimación de las políticas públicas se vieron seriamente afectados. Más aún, si se considera que a partir del gobierno de Miguel de la Madrid se impulsó un proyecto de reformas que tendieron a privilegiar los intereses de los inversiones internacionales y extranjeros, a la par que se rediseñó el papel de los asalariados en la economía. Ello como consecuencia, la integración, la inserción de México a un marco de integración regional que demandaba recortes al gasto público, con extensión salarial y focalización de las políticas sociales que antes eran dirigidas al conjunto de los trabajadores. O sea, cambió totalmente el panorama después de este pedo. El cambio político hacia la democracia, que fue impulsado principalmente por las sucesivas reformas electorales, produjo importantes pérdidas de espacios políticos a los dirigentes sindicales atendidos al PRI. Esta situación se agudizó a partir del 79, en donde los diputados obreros de la representación sindical del PRI en el 79 llegaron a 93, que era el 31.4% de 296 integrantes de la fracción parlamentaria de ese partido. En el 82 eran 99 de 299, en el 85 eran 96 de 289, en el 88 se recuperan de 99 a 260, pero en el 91 los espacios sindicales en el Congreso tuvieron una caída significativa, al tener 74 de 320. En el 94 siguieron 75 de 301, y en el 97 fue cuando valieron verga, que tuvieron 49 de 243. En las elecciones federales de julio del 2000, la representación sindical tuvo un golpe más cabrón todavía, porque solamente pudieron obtener 20 de 209, un 9%, o sea, perdieron un chingo, de tener 30% a tener 9%. Paralelamente, la disminución de estos sindicatos, para los sindicatos de los costos políticos de establecer alianzas con diferentes partidos políticos, generó que cada vez más organizaciones laborales establecieran acuerdos con el PRD. Es el caso del Frente Auténtico del Trabajo, que además de sus acercamientos con algunos movimientos sociales, ha demostrado afinidades significativas con el PRD, lo que llevó a su dirigencia a aceptar candidaturas externas para contender en diputaciones plurinominales en las elecciones del 94 y 97, así como para ocupar cargos en el gobierno PRD del Distrito Federal. Sabemos cómo valió verga todo, güey. Cómo fueron cayendo, 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 güey. Ajá, sobre todo, por ejemplo, o sea, ya es como que vemos un aspecto ya muy diferente de, bueno, ya con la llegada de Fox y, bueno, esta transición política, y por ejemplo, Obrador ganando este en el Distrito Federal, sobre todo el pedo de Obrador y Fox, oye, eso es lo del desafuero, por ejemplo, igual son otros puntos que igual ahí están dentro de la política, política mexicana, y cómo va a evolucionar todo este aspecto, lo del aspecto de que Fox solo logró sacar al dinosaurio del PRI, pero en la práctica no logra destruir todo el aparato gubernamental antiguo, o sea, porque Fox no puede impulsar todo su programa, y este es a la huevo, porque no puede impulsarlo, porque el Congreso rechaza casi todas sus iniciativas, en otro aspecto igual que encontramos ya con el 2000, estos nuevos aires, güey, es que vemos que hay un cambio ahí, un poco más abierto en el caso de esta política mexicana. O igual que se ponen a, bueno, cada vez se vuelven más presentes estos grupos empresariales, ¿no? Bueno, sí. O vatos que tienen afinidad con ciertas empresas. Bueno, sobre todo, por ejemplo, Fox era del grupo Coca-Cola. Hola, sí, exacto. Creo que es igual interesante, güey, ¿cómo está esta ley de aguas nacionales? En el caso de las transnacionales, como la Coca-Cola, que, güey, o sea, bueno, haciendo contexto de todo lo que está pasando en el tiempo y la sequía que vive el país, o sea, es como que me pese saber, güey, de que ha habido... Literalmente vemos que realmente la educación ambiental se ha orientado a que nosotros individualmente somos culpables, cuando la realidad es más compleja. Es cierto, nosotros tenemos responsabilidad de cuidar el agua. Es, bueno, y los recursos naturales y todo lo que ustedes quieran. Hay una parte importante de nosotros, pero ahorita parte de las transnacionales, es decir, tú generan dinero, ingresos, empleos, pues, ¿qué punto es necesario cuando vemos en una realidad de que están destruyendo los recursos dentro de la nación? Por ejemplo, es como que otro aspecto muy importante que lo tenemos que ver. Por ejemplo, yo estaba viendo que mucha del agua la consume la... Sí, adelante, por favor. Igual, igual. Ah, no, perdón, perdón. Que mucha del agua la consume, pues, las familias, ¿no? O sea, la gente, el... Pero, comparativamente hablando, son... El sector industrial, el sector empresarial consume también bastante en relación a la cantidad de... O sea, consume menos, pero si tú haces la comparación en cuanto a porcentaje, O sea, ellos son muchas menos empresas comparadas con toda la cantidad de habitantes, pero la proporción de agua que ocupan es muchísima mayor. Si la comparas con la cantidad de habitantes, o sea, eso sí es algo que hay que ver. Y es cierto, se echa mucho la culpa a la gente de que es la que está consumiendo el agua y también tiene responsabilidad, porque sí, tiene una gran responsabilidad, pero también hay que ver qué porcentaje de la gente que ocupa agua pertenece a un estrato bajo, un estrato medio, un estrato alto. Por ejemplo, es como que en este caso, por ejemplo, igual... Bueno, ponía este aspecto igual de consumidores, o sea, es cierto punto importante. Porque, por ejemplo, mencionan el caso... Bueno, yo siempre he oído el caso de Chiapas, güey, de que es más fácil encontrar Coca-Cola que agua en sí. O sea, es como algo preocupante en cuanto a las reservas que tenemos. Es esto que... O sea, te pones a pensar de que verga. Y estamos cada día más de ese día que se nos dijo, del día cero. Y yo espero no llegar ese día, porque ya me quedan siete años, primeramente. Pues sí, güey. Este, entonces, para ya ir acabando este pedo, en la medida en la que el PRI ha ido perdiendo votos frente al PAN y al PRD, y también frente a Morena ya en estos tiempos, a partir de las elecciones del 88, pareciera ser una organización en franco eclive. Sin embargo, también es preciso diferenciar la capacidad de ganar elecciones y la solidez organizativa en los partidos. En este sentido, es necesario resaltar que las elecciones en los últimos 14 años las han ganado los votantes y no los partidos. Y que en esta situación, y que esta situación es temporal, en un contexto de efectiva competencia partidista. Pues es el proceso de democratización iniciado en el 88, pero que no ha significado el desplazamiento definitivo del PRI a lo largo del territorio nacional. Y esto lo podemos ver en todavía estados que aún siguen siendo gobernados por el PRI. Por ejemplo, Campeche es un estado que nunca ha sido gobernado por un partido de oposición. Parece que ya este año lo más probable es que lo pierda el PRI, pero está ahí. Hidalgo es otro que nunca ha tenido gobernador fuera del PRI. El Estado de México ni se diga. O sea, hay todavía estados que no han sucumbido todavía. Tienen una estructura muy bien establecida. Incluso es posible señalar que el voto duro es el indicador más fiel de la situación organizativa de los partidos. En otras palabras, podemos suponer que los triunfos del PAN y el PRD en diversas entidades del país y a nivel federal, en el caso del primero, o sea, del PAN, es producto de la incorporación de nuevos electores que son presa de las difíciles condiciones socioeconómicas que afectan a la mayor parte de la población. Las campañas exitosas en los medios de comunicación masiva que han tenido un intento favorable en la franja de indecisos, como lo que hizo Fox. Y tres, la de las incisiones al interior del PRI, cuyos candidatos desertores generalmente han sido beneficiados de una popularidad que está encima de otros PRIistas. Con relación al PRI, pues podemos ver que todo esto que estamos viendo nos muestra que en los tiempos del régimen autoritario no solamente ganaba las elecciones con ayuda del fraude, de la disposición de los recursos públicos en sus campañas, de la intimidación del gobierno de sus oponentes o por la debilidad de sus competidores, especialmente en el caso del PAN, sino que tenía un electorado que, de una u otra forma, se le beneficiaba de las políticas de los gobiernos PRIistas y encontraba en esa organización espacios de representatividad, desde luego, en el caso de muchos trabajadores sindicalizados. En este contexto, también se puede señalar que el PRI no solamente fue un partido que cumplía la función de mantener en el poder a una clase política, sino que tenía, y aún conserva, el papel de organizar y darle espacios de representatividad a importantes segmentos sociales que, en su mayoría, se ubican en las organizaciones tradicionalmente corporativas, como los sindicatos. Y, esto es algo importante, ni el PAN ni el PRD han podido cumplir ese papel, particularmente por sus constituciones institucionales. O sea, el PRI aún sigue siendo esa organización que aglutina a los sindicatos. Y esa es la mayor fuerza que sigue teniendo el PRI, y los sindicatos. Eso sí, no lo niego, o sea, hay una importante, como dice Alberto, hay una cuestión muy importante que hay que tener clara cuando vemos esta forma en que se constituye un partido de sus votantes. Bueno, ¿tú conoces el caso de Quintana Roo, acerca del tema de sindicatos? El caso de la hotelería, los líderes sindicales corresponden a la influencia de votar por un cierto candidato, tienen una cierta ideología dentro de sí. Entonces, corresponde a lo que menciona Alberto, es este caso. Sí, o sea, y aquí hay un punto muy importante que el otro día yo estaba escuchando, que estaba escuchando yo como que un programa que se hizo después de las elecciones del 2018, en el que estaban analizando mucho el caso de aquí de Veracruz, güey, porque en 2010, güey, de hecho, porque si no equivoco, el prestado es uno de los que más votan en el anime nacional. En 2010, güey, Veracruz, güey, era considerado un bastión prista, y en seis años, güey, valió verga el PRI aquí, ¿y por qué? Porque en el 2010, güey, llegó un cabrón que se llama Javier Duarte, güey, y nos da, nos da, eh, ¿cómo decirlo? La, nos da muestra de qué es lo que pasa cuando tienes a un cabrón que le dan la madre al estado proveniente de tu partido, güey, cuando tienes un mal gobierno, güey, y ya también lo que pasó en el 2010, es que fíjense que aquí pasó algo muy divertido, y curioso en el 2018, güey, porque en nuestras elecciones, güey, estaban desfasadas de las elecciones de presidente, este, entonces, por ejemplo, igual las nuestras, 2016 tuvimos elecciones, 2010 nosotros tuvimos elecciones, eran 2010, 2016 lo que estuvo Duarte, entonces, antes del periodo de Duarte se acordó que en 2016 se iba a elegir gobernador para dos años, para que se acoplara con las elecciones de 2018 de presidente, güey, eso sí lo escuché, y las de 2016 es cuando gana este cabrón de Jules, Linares, güey, que prácticamente lo único que hizo fue, este, echarle la culpa de todo a Duarte, güey. Lo mismo que hizo a los Joaquín aquí, pero aquí sí, pero aquí, pero en este caso fue a Borja, nosotros tuvimos otro caso, güey, porque, igual fue como que algo interesante el caso de Quintana Roo, porque nosotros éramos una tradición que no había otro gobernador, otro partido que no fuera el PRI, tiene sentido porque el estado es muy joven, relativamente, somos el estado más joven a comparación, pues, del resto del país. Yo creo que el que le sigue es Baja California Sur, güey. No lo sé, fíjate, ahorita no lo sé, por ejemplo, 51 años que ya llevamos, tal vez. Más o menos. Más o menos. El pedo es de que, güey, todos los gobiernos han sido PRIistas, menos el actual. Hispanista, pero es un PRIista, güey, porque pues está chistoso, güey, porque el actual gobernador, güey, estaba en las filas del PRI, pero como no le dejaron competir, pues dijo, pues ya, 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 vámonos al PAM. Y, bueno, es como por caso de alternancia, güey, que me agrada, güey, porque no es un sacristiano el vato. Pues sí, güey, entonces, te está contando, gana este cabrón a Johnny Linares, y para 2018, el candidato del PAM, era el hijo, güey, era su hijo. Entonces, este, güey, yo, yo me acuerdo que, pues güey, tenía que 17 años, todavía no podía votar, lamentablemente, porque yo cumplí años hasta octubre, pero este, yo me acuerdo que, cuando yo estaba en la prepa, güey, y yo estaba con mis amigos, de que, güey, esto es un nepotismo duro y, duro y puro, güey. Por ti, yo estaría orgulloso del vato. Es un nepotismo que, prácticamente, te lo están agarrando, y te lo están embarazando, borrando en la cara, güey, porque estaba bien, y lo cabrón era, güey, que prácticamente, todo el ambiente, güey, pareciera como que, ese cabrón iba a ganar, güey, porque, tú checabas las encuestas, güey, y el vato iba adelante, güey, tú ibas a la calle, güey, y veías más gente, que estaba con Yunes, güey, y yo me acuerdo de un día, en específico, güey, en el que yo salí de la, prepa a las 4, güey, y ese día, iba a haber, un evento de Yunes, güey, aquí, iba de una campaña, güey, y no había camiones, güey, porque todos los camiones, los agarraron para llevar gente al meeting, güey, yo me acuerdo, te digo, salía a las 4 y media, güey, dije, güey, pues no, me saco a mi mejor amiga, dije, bueno, no hay pedo, vámonos a otro lado, güey, en un ratito a lo mejor, en un ratito a lo mejor, ahí, subdirector, no, no, tu subdirector tuvo que ver, no, este, digo, vámonos un ratito por ahí, güey, y este, a lo mejor ahorita en la tarde, más al rato, ya hay camiones, güey, 8 de la noche, todavía no había camiones, porque todos los putos camiones estaban ahí, al final llegamos bien pinche tarde a nuestras casas, y prácticamente todos estábamos, ya que este cabrón ya ganó, ya no vamos a ser pendejos, y al día de la elección, ya en Veracruz, en Veracruz Puerto, habían armado una super explanada con sillas, ya para armar la pinche pachanga, de que iban a ganar, y verga, que se los culea el güey de Morena, porque le metió una sacrosanta putiza, le ganó creo que con 44, 45%, y verga, ¿cuánto tuvo el vato? como 44, 45%, y un estuvo 21, 23, a la verga, güey le metió, no sabemos, o sea, es que estuvo cabrón, por eso que te digo, es que aquí prácticamente, en las tendencias marcaban, quién iba a ganar ese güey, o que por lo menos iba a estar cerrado, pero la putiza que metió el güey de Morena, estuvo bien cabrón, y al Chile yo disfruté, güey, de ver a ese cabrón perdiendo, porque no mames, o sea, realmente, se veía ahí la mano de, de Julio Linares, de Julio Linares, por poner a ese güey, en lo que dicen que, en las elecciones que no son presidenciales, o sea, el factor de la, de las encuestas, es más, ambivalente, güey, no es al 100%, güey, sí, güey, porque es, es diferente lo de las encuestas, porque las encuestas, no te dicen quién va a ganar, pero te dicen más o menos, este, qué pedo, pero sobre todo, este, las encuestas, son una lotería, cuando la elección es cerrada, güey, porque si ves que en toda, en toda la elección, estuvo siempre alguien a la cabeza, como en el caso de, por ejemplo, quién será, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama este pendejo? el, güey este de Baja California, Bonilla, ese güey estuvo, todo el tiempo, como puntero, güey, y ganó, pero, porque iba con una ventaja abismal, güey, ah, bueno, y hay casos, como por ejemplo, el Estado de México, en el que iba ganando Morena, güey, en las encuestas, pero el güey del PRI, estaba ahí abajito, güey, cerquita, cerrado, y al final termina ganando el PRI, por mecanismos que se vieron, que hubo mano ahí, güey, no nos hagamos pendejos, hubo mano ahí, pero pues terminó ganando el PRI, ¿no? este, y ese es el pedo, güey, cuando la elección es bien cerrada, güey, no te puedes fiar de las encuestas. Bueno, ve el caso de Obrador y Calderón, güey. De hecho, es que sabes, también hay un punto muy importante, producto del pedo del 2006, se tuvo que hacer una reforma, güey, porque hoy en día, la reforma electoral, bueno, las seis electorales dicen, que en caso, de que, entre el primero y el segundo lugar, haya menos de 1%, güey, se tiene que contar, todo otra vez, ¿por qué? porque, por ejemplo, estos vatos, güey, se desvaloran, mira, este, cuando hay elecciones, no se cuentan todos los paquetes, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, llevas 90% de los paquetes registrados, y en ese 10% que te queda, pon tú, hay 15 millones de votos, ejemplo, y el güey que va ganando, cuando llevas 90%, tiene más de 15 millones de votos, ¿para qué cuentas esos 10%, esos últimos 10%, ni contar esos 10%, va a superar el güey que está en primero, entonces, ahí la dejas, ya das por ganador el que gana, obviamente, la vas a tener que registrar, güey, pero, ya no es, ya puedes salir a decir que ya ganó alguien, de hecho, dato para las personas que, para el proceso electoral, cuando están los escrutores, cuando se manda, los paquetes electorales, adentro del centro, viene una boleta, que es para el contor rápido, el contor rápido, que es una, es una boleta, que está, bueno, es que no, no sé cómo ejemplificar, cuando tú cejas el paquete electoral, y las boletas, hay ciertos sobres, que tú tienes que cejar, porque yo fui escrutador, y fui fundador de la casilla, y tienes que llenar esa madre, ajá, güey, literalmente, güey, fue la mamada, la elección del 2019, en Quintana Roo, porque elegimos, este, diputados locales, güey, porque nadie votó, güey, hubo un 20%, entonces, güey, eso literalmente, me hice prender, güey, ya es como que, solo tuve, mi casilla solo tuvo como 16 votos, y ganó morena, ganó morena, güey, este, bueno, el peor es de que, pues si tú haces toda esa madre, y te viene el, pues, el, este, pues este mecanismo, que es para el contor rápido, y pues, en teoría, es, eso ocupan para el contor rápido, mientras ellos cuentan los votos, pues como dice Alberto, cuando ya ves que este vato, pues se va a ganar, güey, para qué, los otros votos, güey, porque pues, ya hay un mecanismo, entonces, este, el problema fue, que en el 2006, esta ley no existía, entonces, lo que pedía, obrador, era, abran todos los paquetes, pero el dinero dijo, no, güey, porque no estamos obligados a eso, y no los abrieron, güey, y por eso se terminó, dando la, la elección de Calderón, güey, porque, porque pues el inédito, sabes que, no mames, que perra hueva, contar todo, no, sácate la mierda, es que literalmente, esto pasó, güey, dijo, no mames, que perra hueva, y lo mandó la chingada, güey, porque si podían hacerlo, pero no quisieron, güey, pero aparte, no, 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 no había, obligación legal, no estaban obligados, pues la ley dice que en él, güey, mira, la ley dice que yo, no estoy obligado, así que, hazme el favor, de irte a chingar a tu madre, que hueva, básicamente, efectivamente, quedarnos otro día, no mames, güey, ya, ya perdiste, es que tienen que contar, todo otra vez, güey, todo desde cero, o sea, no mames, eso, una semana más, o sea, no, pues dije, no mames, perra hueva, pero bueno, algún comentario que tengas, sobre este tema, Paulino, tu y así, pues que, la neta, hay que, ver las, los matices, no, así como siempre lo decimos, pero al chile, es que es lo que tenemos que hacer, para evitar quedarnos con este pedo de, de que, ah, el PRI, no sé qué, esto y aquello, que también sí es cierto, o sea, sí, o sea, sí la cagaron en muchos aspectos, pero, pues todo tiene su trasfondo, o sea, no surgieron de la nada, güey, no se quedaron así nada más, no se mantuvieron el poder nada más, porque estaban bien pinches guapos, o algo así, no, o sea, tenían una estructura, tenían una estructura, que al día de hoy, estarían jodidos y en la lona, pero la mantienen en ciertos lugares, y es la maquinaria bien aceitada, una maquinaria bien aceitada, que, dicen ahorita, o sea, que el movimiento está yendo en unas direcciones muy cabronas, porque lo que se viene ahorita, en un futuro, ya no es la conformación de partidos, sino la conformación de movimientos, o el partido movimiento, y eso, para el PRI, que hace un partido que está muy como que encasillado, estructurado, estructurados, va a ser un acabose muy cabrón, si se termina cumpliendo ese vaticinio, y es que exactamente eso es un pedo, porque hoy en día, o sea, muchas, por ejemplo, mucha gente me ha preguntado a mí, güey, que por qué yo no me ha afliado Moreno, y es porque digo que a mí Morena, como partido, como organización, no me gusta, güey, ¿por qué? Porque Partina no es un partido, güey, concuerdo con Alberto, Morena es un movimiento, concuerdo, sigue todavía estando, o sea, es que esto pasó en el 89, o sea, el Frente Democrático Nacional, era un movimiento, que se convirtió en un partido, con el PRD, el PRD es, ya la estructuración, del movimiento, y Morena todavía no se ha estructurado, como un partido, güey, sigue siendo todavía un movimiento, o sea, lo ves en noticias de la actualidad, como la candidatura de Salgado, güey, o sea, exacto, o sea, si tú fueses un partido, ya bien estructurado, esas madres no pasan, exacto, ese es el problema, pero bueno, algún comentario que tengas, yo sí, pues nada, solo ser que hagan los matices adecuados, cuando dicen estos periodos, son casi 70 años, un poco más de 70 años de historia, pero, o sea, es muy importante pararse, en los diferentes momentos, y hacer la periodización, los momentos adecuados, los momentos de coyuntura política, para entender este largo proceso, que es hablar de un proceso democrático, en México, en un país como México, entender, cómo van a evolucionar, estos nuevos medios de democracia, afortunadamente, el día de hoy, a pesar de que se quejen, y hayan infinidad de personajes, que dicen que no hay libertad de expresión, en este país, y tienen un chingo de meses, de análisis de opinión, hay que entender, el hecho que puedan decir, güey, el hecho que simplemente puedan decir, aquí no hay libertad de expresión, güey, ya, ya es contradictorio, de cómo vas a decir, que no hay libertad de expresión, cuando estás diciendo, que no hay libertad de expresión, cuando sí lo estás pudiendo decir, pues, bueno, volviendo, es que, hay un pedo, hay que ver, hay que ver con muchos matices, hay que entender, las condiciones históricas, que vive el país, cómo van avanzando, las crisis internacionales, hay que ver, un montón de factores, y matices internos, donde es cierto, es muy fácil, buscar una interpretación general, pero no hay interpretaciones generales, al final, en cada contexto, en cada contexto, tienes que buscar, para entender, por qué el PRI, es fuerte, en una ciudad específico, por qué es fuerte, en un grupo, en un grupo social, más que en otro, entonces, ahí están, ahí está la línea, para entender este aspecto, de hecho, ahorita que están diciendo eso, los grupos sociales, lo que estaba yo diciéndoles, hace rato, de lo que estuve descubriendo, viendo la demografía del voto, en 2018, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Yucatán, Yucatán, todos sabemos, la gana el PAN, ¿no? Gana el PAN, el este, si uno se pone a ver, la demografía del voto, se da cuenta, que prácticamente, el 80, 90 por ciento, de los votos, que recibió el PAN, vino de gente, de 50 años, para arriba, y, prácticamente, los que, de 50 años, para abajo, es puro voto morena, güey, o bueno, no de 50, de 40, más o menos, para abajo, 30 para abajo, nosotros de 30 para abajo, es más que nada, voto morena, ya te das cuenta, las generaciones, güey, sí, y es que, también viene, por plantearse el hecho, de que Yucatán, la población mayor, es bastante importante, o sea, es considerable, es muy considerable, eso también era un punto, que yo estaba comentando, el otro día con alguien, y es que me decía, porque en algunas ciudades, está esta regla, de que el transporte público, es gratuito, para adultos mayores, pero por ejemplo, en Mérida no lo es, y yo le estoy diciendo, porque en Mérida, hay un chingo de formación, de la tercera edad, o sea, en una ciudad, como por ejemplo, la ciudad de México, donde prácticamente, el punto 80, 90 por ciento, de la población, es gente, entre los 50, 30, 40 años, gente trabajadora, activa económicamente, pues, pues si te puedes dar, el lujo de decir, saben que los adultos mayores, no los vamos a cobrar, porque son muy poquitos, los que usan, el transporte público, entonces no es tanto, el dinero que vas a perder, en cambio, si tú te vas a una ciudad, como Mérida, que son un montón, que es una población, muy este, muy considerable, de adultos mayores, ahí no te lo puedes dar, el lujo, güey, porque, este, vas a perder mucho dinero, y ese dinero, tiene que ir para el mantenimiento, o las operaciones, de las líneas, de transporte público, esa es la diferencia, depende mucho, del, de la demografía del lugar, pues, de la demografía poblacional, güey, exacto, y este, y justamente, también, en la elección del 2018, en la de presidente, uno veía, que la gente, con grados universitarios, más que nada, votaban por Morena, güey, y los que no tenían, y los que tenían educación básica, o menor, güey, votaban por el PRI, güey, por el PRI, o sea, es que está muy interesante, analizar esos datos, de la demografía electoral, güey, porque te das cuenta, güey, como es, hay mucha gente, hay mucha gente, como que, ah, bueno, disculpa, es como que hay mucha gente, güey, que es como que se va, no sé si decirlo a lo obvio, o como que a los datos, que no están bien matizados, no, es que esto es así, es como lo de la línea del metro 12, güey, o sea, si hay culpables, si hay, bueno, ciertos aspectos de gobierno, pero el trasfondo es más profundo que eso, hay que ver quién hizo, es un trasfondo igual interesante, güey, y, por ejemplo, en el caso de ver esta demografía política, es muy importante para entender, por qué gana tal candidato, por qué, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, güey, el aspecto de aquí nosotros, hablar de una población mayor, que tenga un aspecto político muy importante, la verdad no lo es, no lo es, población joven, casi todo es población joven, sí, pues tiene un sentido de la madurez política, y es que mira, y se presta luego a hacer comparaciones culeras, por ejemplo, decían, es que los estados más jodidos, son los que votan por la izquierda, por así decirlo, ¿no? y los más desarrollados, son los que votan por la derecha, puede que haya algo, algo de, de cierto en eso, pero no totalmente, porque, por ejemplo, Quintana Roo, aporta mucho al PIB, güey, por cuestión del turismo, aporta casi lo mismo, un poco más que Monterrey, exacto, entonces no puedes, no puede ser tanta generalización, pero si te tienes que ir a esto, su población es muy joven, o sea, su población tiene un grado de estudios, quizás más alto que otros lugares, güey, a pesar de que está en el sur, a pesar de que está en una zona poco desarrollada, por así decirlo, y a esa banda, no le crean a Samuel García, ay Dios, no, no, por favor, no, de hecho, de hecho, nos está diciendo nuestra maestra de redacción, que pasualmente tiene estudios en este aspecto, que esta parte de Samuel García, güey, porque decían, ok, en el panorama internacional y los medios de comunicación, tiene un contexto interesante, güey, porque es como que el vato, güey, tiene un pelle dentro de su oratoria, güey, pero la realidad entre traducen votos, es que no es un candidato realmente fuerte, de hecho, decían que su morra fue la que lo importante, impulsó, güey, o sea, esa morra salvó su candidatura, sí, güey, güey, ¿sabes desde qué momento este vato se empezó a ser revelante? Relevante, desde el fosfo, fosfo, desde ese momento, güey, el vato como que, ese meme, güey, si hacemos una analogía un poquito extraña, pero yo creo que sí serviría, Samuel García es el Peña Nieto de ahorita, un candidato creado por las redes sociales, en lugar de Televisa, las redes sociales, el que lo creó fue la red social de su morra, de su morra, me parece una muy buena analogía, para que lo analicemos, banda, me parece una muy buena analogía, pero bueno, este, pues después de esta amena plática, que está muy interesante, la neta, es que estos temas son, son una joya, güey, para sacar este tipo de pedos, este, llegamos al final de este episodio, ya se la saben, va a ser un poco complicado, hacer los complementos fotográficos, de este episodio, porque no estamos hablando de personajes concretos, por ahí a ver, a ver cómo me las arreglo, pon, pon una foto, de los sindicatos, de los sindicatos, pero bueno, de los líderes sindicales, más que nada, este, como ya saben, nos pueden seguir, en todas nuestras redes sociales, como arroba, así paso podcast, en Facebook, Instagram, y Twitter, a mí me pueden encontrar, como arroba, emmanuel56, en Instagram, y Twitter, a ti Pau, a mí como, Ángel Paulino Chan, en Facebook, y como Paulino, Pau, guión bajo 3cc, en Instagram, y Twitter, a ti Yoshi, y pueden encontrar, como Yoshi.2807, en Instagram, pues ya saben, este, el día, que tenga que hablar, con alguien, y explicarle, por qué, el PRI siempre ganaba, usted le va a decir, que era porque, más que un partido, era una organización, de mecanismos, para que siempre, ganara el PRI, y que va a veces, de vez en cuando, tenían que recurrir al fraude, y que pues, al Chile, así pasó, al Chile, así pasó, muchas gracias, por habernos escuchado, nos vemos, la siguiente semana, nos vemos, nos vemos, nos vemos, Gracias.